No hay nada más Esto es increíble, al punto que ya no siento nada ¿Qué es esta copa? Esta copa es increíble ¿Cómo se siente cuando se siente esto? Me siento como un campeón real Ser el mejor del mundo por el tiempo Y realmente no tengo palabras No tiene palabras, ahorita soy el mejor jugador del momento Soy un pico bastante alto ¿Qué es lo que es para tus compañeros? Amo a mis compañeros, Zeb y los mejores Y Zeb, los mejores de todo el tiempo Ha ganado el majeo como coach Y ahora ha ganado el majeo como jugador también Ha ganado dos TIs Un gran gracias a él y a nuestro coche Por este ganador Bicampeones del TI Múltiples mayors La verdad que la experiencia, el cocheo Los he claramente muy, muy agradecido En todo caso, si tenemos alguna pregunta de estudio Vamos a hacer una pregunta de estudio Chicos ¿Quieres algo? En realidad No... No pensaba Están sin palabras en estudio Están sin palabras Otay, si tienes algo que decir Para el público que está viendo La comunidad hispanica Me aprecio todo lo que ustedes han hecho Por nosotros Están viendo a nosotros Desde afuera Y gracias por ser Sunflowers Todo, sinceramente Nosotros realmente apreciamos Así que toda la gente que está viendo No, se refiere a la Sunflower con las flores No? De... Como le dicen a usted Les envío las flores a todos ustedes Muchísimas gracias por todo el apoyo Y que sigan continuando apoyando a OG Que esto no ha terminado Taiga Yooo Taiga Dale Thank you Thank you so much Volvemos a estudios chicos Listo